Y su verde pesañíquil y su verde reverde, y a mí la sangre me hierve, como siempre, ¿qué esperaban? ¿Cómo no? Por eso más zona verde, menos verde en la zona, ¿cómo es? Más zona verde, menos verde en la zona Más zona verde, menos verde en la zona Más zona verde, menos verde en la zona Ay, 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 y está bien... Y está bien que en esta hoguera refresquemos clásicas claves de clase Porque siempre deseamos volver al A, B, C A, B, C no sé qué hacer No me daño, no tengo daño, tengo daño, por eso tengo este daño, tan perito, tan extraño, puto balne No se alarme, no se calme, no se alarga aunque manchen, es normal que son los armes, son de los baños del Carmen y le gusta el A, B, C A, B, C no sé qué hacer, lo de dentro y lo de fuera, la inclusión y la excursión Son migrantes, como siempre, ¡qué mamón! Nunca fuiste de excursión, andaluzo o estragera es la misma clase obrera, pero espera, otra cocina más espera Ley de estragería para el museo de Inácio Fía Ley de estragería para la burguesía Ley de estragería para la burguesía Ay, ay, ay Y está bien que en esta hoguera Este es tu primo El primate Joder, ole, ole Clásicas claves de clase Porque siempre deseamos volver al A, B, C A B, C, no sé qué hacer Yo me baño donde el baño todo el año, por eso tengo ese daño tan perito, tan extraño Puto balne No se alarme, no se calme, no se alarga aunque manchen, es normal que son los armes, son de los baños del Carmen ¿Qué le gusta el A, B, C A B, C no sé qué hacer Y aquí Y allá Qué bien ¡Mierda! ¡Bravo! ¡Mierda! ¡Bravo! Tengo un meteorito de media Y allá ¡Marca! ¡Mierda!